Cachaza responde sobre su supuesto embarazo, es reciente, todavía vamos con calma. Cachaza ha dejado la televisión después de su salida de Esto es Guerra, pero sigue siendo motivo de atención, ya que sus seguidores advirtieron la posibilidad de que la modelo brasileña y ex de Rafael Cardoso esté en la dulce espera. Es por ello que un reportero de Amor y Fuego se dirigió a buscar a Cachaza y al cuestionarla acerca de los rumores que circulaban en redes sociales, tras presumir una ligera pancita. No, no, entonces vamos a dejar fluir, es reciente todavía, pero sí hay planes a futuro. Porque los usuarios de tus redes se están preguntando lo mismo, ¿no? Si estás embarazando en esa panza. Me están poniendo mucho. Prende a afirmar que si se casara con Cachaza, el futuro esposo, se respiró pura amor. Cachaza y André Bancop se encuentran en un excelente momento, pues presumen su bella relación en redes sociales y públicamente. En esta ocasión ambos asistieron a un evento, pero lo que llamó más la atención fue algo que André Bancop reveló a las cámaras de Amor y Fuego. Caro, Relly y André Bancop fueron interceptados por uno de los hermanos Paletazo, quien hizo una comprometedora pregunta. Futurismo, ¿por qué te vas a mirar? ¿Sí? ¿Anamorar? Sí, espectáculo, ¿sí? ¿Qué hago, rojo? Míralo, está la vuelta, por favor. Gira, 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 mi amor. No, Cachaza va a ficar apasionado, yo me asciro. ¡Oh, olvide! Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones, nos vemos en el próximo video.